Bolivia es un país latinoamericano en que durante la guerra del pacífico llegó a perder su salida al mar, siendo esto un recordado por los bolivianos hoy en día, en que han llegado a reclamar el territorio perdido de Chile durante mucho tiempo y en varias ocasiones. Sin embargo, ¿sabes cómo lo perdieron? ¿Y por qué esto es tan importante para Bolivia? En este video veremos cuando Bolivia perdió su salida al mar. Antes de la guerra del pacífico había una gran tensión entre Chile y Bolivia debido a sus constantes discusiones sobre sus límites territoriales. Además de que en 1840 se descubrieron yacimientos de salitre, un importante mineral para los explosivos en la región de Tarapaca en Perú, y el departamento del litoral en Bolivia, la cual empezaron a ser muy cotizados por aquella época y debido a esto Chile se interesó en las tierras, y argumentaban en que les pertenecían mientras que Bolivia defendía su soberanía de su región. Así estuvieron hasta que firmaron el tratado de límites de 1866 y 1874, en que este último especificaba que Bolivia no podía aumentar los impuestos a los comerciantes y las exportaciones chilenas durante menos de 25 años, a cambio de que dejarían de reclamar la tierra como suya y cada país recibiría la mitad de los ingresos por la explotación de los yacimientos de salitre existentes y los que fueran descubiertos. Para aquella época una empresa chilena con varios accionistas ingleses e importantes políticos chilenos operaron en la zona, sin embargo para 1875 la ciudad de Antofagasta intentó aumentar un impuesto de 10 centavos a la empresa chilena, aunque rápidamente esto fue rechazado. A pesar de esto para 1878 el Congreso de Bolivia y la Asamblea Constituyente aprobaron una licencia para imponer el impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que exportara, rompiendo el tratado que tenían con Chile anteriormente, además esto hizo que el gobierno chileno interviniera y discutiera con el gobierno boliviano sobre esto, por lo que el 8 de noviembre del mismo año enviarían una nota a Bolivia en que si continuaban con el impuesto a Chile no tomarían en cuenta el tratado y harían como si nunca hubiera existido, ya que con esta acción por parte de los bolivianos podrían declararles la guerra. El gobierno boliviano rechazó la amenaza y ordenaron embargar y vender los bienes de la empresa chilena que operaban en su territorio, alegando de que al no aceptar la nueva ley no operaría más en la nación. A todo esto, el presidente chileno Aníbal Pinto mandó a capturar y ocupar la ciudad de Antofagasta, al no encontrar ninguna solución diplomática para esto Bolivia le declaró la guerra a Chile, y mientras que Perú se mantenía neutral durante el conflicto, poco tiempo después entró y estuvo en el bando aliado con Bolivia. Para la mañana del 14 de febrero de 1879 desembarcó una compañía del Regimiento de la Artillería de la Marina y una de la Infantería. Luego desembarcaron los soldados del segundo regimiento de la línea en la corbeta Oigins y en el acorazado blanco encalada. Bolivia no tenía un gran ejército para contrarrestar la invasión y el desembarco chileno no tuvo resistencia en Antofagasta, en que rápidamente empezaron a ocupar la zona y tenían las órdenes de hacer una invasión pacífica, y tenían que permitir que el ejército boliviano pueda abandonar el lugar. Además no hubo mucha resistencia por parte de los bolivianos y los chilenos ocuparon los ferrocarriles, sus líneas y las zonas de extracción de salida. Mientras avanzaban llegaron a ocupar más zonas y crearon 4 batallones de 600 hombres en Antofagasta, Carmen Alto y Caracoles. Para aquella época la guerra había empezado de manera oficial, sin embargo no había ocurrido enfrentamientos. Ya ocupada la región sur del departamento del litoral se enfocaron en la parte norte, en que se pensaba en que en Tocopilla había 300 soldados bolivianos esperándolos, aunque al final esto no fue cierto. Tanto Tocopilla y Covija eran muy importantes para Bolivia, pues allí recibían armas y abastecían sus barcos, siendo una zona importante para la logística. Luego los chilenos la ocuparon y controlaron la región norte, también intentaron tomar la región de Calamá, en que tuvieron la batalla de Topater, enfrentando a las fuerzas civiles de Bolivia en que ganaron con una gran diferencia de hombres en sus filas. Debido a esto, Antofagasta se convirtió en las bases de operaciones del ejército chileno, en donde zarparon la campaña de Tarapacá, y reclutaron unidades nuevas en que muchos eran trabajadores de minas de salite. Además de que la ocupación chilena en la zona fue rápida debido a la mala preparación y el ejército pequeño que tenía Bolivia por aquella época, y al caer en manos del enemigo la zona tan importante condicionó mucho su derrota en la guerra, que acabó con el tratado de paz en 1904. Poco después de la invasión y ocupación de Antofagasta se dirigieron a Perú y llegaron a tomar Tarapacá, que representaba el 10% de la población peruana, y debido a su invasión les dio un ingreso anual a Chile de 28 millones de libras y carlinas, gracias a la producción de nitrato. Y la rápida expansión de Chile trajo ocupaciones en Arica, y con la gran diferencia del poder militar, iniciaron una campaña con destino a Lima y pocos después la ocuparon. Debido a esto, y a la gran amenaza que representaba a Chile, Perú terminó su participación en la guerra con la cesión de Tarapacá a Chile, y les permitió ocupar las provincias de Arica y Tacna durante 10 años, dejando su suerte a Bolivia y obligando los tiempos después a pactar una tregua en 1884. Sin embargo el tratado que condicionó la derrota oficial de Bolivia frente a Chile fue el tratado de 1904, en que cedieron el ya extinto departamento del litoral, lo que hoy es Centofagasta, perdiendo así su única salida al océano pacífico, y limitando bastante su economía como consecuencia de su gran pérdida. Además el acuerdo tenía unas cláusulas a Bolivia para sustituir el hecho de que no tenían una salida al océano, en que darían la concesión de créditos, libre tránsito hacia los puertos del pacífico, y el pago de 300 mil libras esterlinas como compensación por esto. El tratado significó el fin del conflicto en que acabó muy mal para Bolivia, en que perdió bastante territorio y su única salida marítima, que luego reclamarían hasta la actualidad sin ningún éxito. Si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi vídeo, sin más que decir, me despido.